Música Otro punto Tienes que ver Cual va a ser tu proyección A los siguientes años Si eso se te hace muy poquito Tienes que ver la manera De poderlo subir, no sé, al 2, 4, 8% Dependiendo como tú consideres Que pueda estar en tu capacidad Tanto de red Como económica de poderlo potenciar Al porcentaje que tú quieres crecer Salte del punto de confort Nunca Si siempre vas a andar nada más aquí Pues si está abajo, ¿no? Y más con las devaluaciones Pero la idea es de que tú Vayas generando un crecimiento Cada año Si ahorita diste 10 servicios Para el otro año que sean 20, 40, 80, 100 Dependiendo Tú tienes que sacarle Las proyecciones Ahora Al final de cuentas Los grandes hombres de negocios Las personas millonarias Se han dado cuenta Que no existe otra Forma de convertirte En millonario De generar riqueza Si no es con una empresa Con una empresa Dicen, tú quieres generar riqueza Punto número uno Crea una empresa Segundo punto Reinvierte Reinvierte Y tercer punto Adquiere activos Que tengan Plusvalía ¿Qué activos tienen plusvalía? Conocimiento Bienes raíces Pero en cambio ¿Se acuerdan que veíamos La clase pasada La depreciación Y la amortización? Por ejemplo Tú compras un coche Y si o no Ese coche Luego saliendo de agencia Ya bajó de precio Ya se está depreciando Y en cambio Compras otras cosas Y el momento Que la compras Inmediatamente Empieza a A generar Más dinero Oro Plata ¿Por qué creen Que las abuelitas Eran tan sabias? ¿Se acuerdan De las abuelitas Que compraban Sus joyas? Oro y plata Y después En épocas difíciles Tenían Una de las cosas Fundamentales De la riqueza Es que tengas Tu dinero Para poder vivir Sin preocuparte En un futuro Y le digo Y las abuelitas Nos enseñaban Muchas veces eso En épocas Abundancia Compraban Cosas de plata Plusvalía Y por si alguna vez Había algún momento Bajo La economía Sacaban sus joyitas Y ahora Entonces Uno Crea empresa Dos Reinvierte Y tres Adquiere activos Que tengan Plusvalía Y estarás generando riqueza ¿Por qué? Porque estarás haciendo trabajar Tu dinero Ese es el gran secreto De los hombres Millonarios De los hombres ricos Hacen trabajar dinero Ya no trabajan ellos Solito va trabajando el dinero El chiste obviamente es Ese primer punto Ese primer apalancamiento Al principio va a ser Mucha Talacha Abrir una empresa No es cosa fácil Pero ya una vez Que empieces tú A generar utilidades Wow Ahora Si tú El primer año Estás generando utilidades De 138 mil pesos Felicidades Muchas de las empresas Empiezan a generar utilidades Hasta dos o tres años Y a veces Es lo que La gente Se desespera Pero Es como la agricultura En la agricultura Tú no llegas Y luego Luego a cosechar ¿Sí o no? En primer lugar ¿Qué tienes? Preparar la tierra Después Sembrar Luego Estar cuidando Regando Todo Y hasta el final Cosechas Y mucha gente Quiere abrir empresas Y luego Luego quiere Que el negocio Ahora Si crea red Si crea De esas empresas Que generan red En dos Cuatro años Wow Vamos a ver Otro tema Que es muy importante El punto De equilibrio ¿Se acuerdan Que decíamos Que un plan De negocios Es como un mapa Se va diciendo Por aquí Sí Por aquí No Vas bien O te regresas Yo le llamo El mapa Del tesoro Mi pyme Que es una De las cosas Que vamos a ver En la última sesión Que es la próxima Vamos a ver El mapa Del tesoro Mi pyme Una de las grandes Herramientas Que tenemos Es El punto De equilibrio De hecho A lo mejor Te acuerdas Cuando en la prepa Te enseñaban funciones ¿Te acuerdas De las funciones? ¿Te acuerdas Entonces Se decía Bueno Es que hay La X Que son las causas La Y Que son los efectos Y entonces Lo proyectas A un plano cartesiano Pero en esa época Pues nada más Se pone el maestro A explicarte La función Y que la X Y que la Y Y que la función Pero no decían Cómo se aplicaba Eso Cómo se aplicaba Por ejemplo Al mundo De los negocios Y una forma De aplicarse Es Conocer El punto De equilibrio El punto De equilibrio Es el punto En el que El importe De ventas De una empresa Es igual Al de los costos Y gastos Que dichas Ventas Originan En lenguaje De función Ahí está Como les explicaría A su maestro De matemática Empresada La función Dicho en español Ventas Igual a costos Y gastos Ventas Igual a costos Y gastos De hecho Aquí vamos A poner La variable Independiente La X Serían Los costos Si o no En función De que aumenten Los costos O disminuyan Los costos Pueden Disminuir O aumentar Las ventas Si o no Si tengo Un costo Muy alto Mi precio Se va a ir Muy alto Y las ventas Se me van a ir Más a bajo Al menos De que hiciera Una mega campaña De publicidad Bien enfocadita En el segmento Que debo de ir Pero en términos Generales Ese sería Ahora si yo logro Obtener Un menor costo Puedo lograr Tener un precio Más competitivo Y por lo tanto Poder Tener mejores ventas ¿Se acuerdan Cuando calculábamos La cuestión De los precios Que poníamos El margen de utilidad Y yo les decía Ustedes pueden decir Bueno yo quiero Un 25 de utilidad Un 70 de utilidad Por cada servicio ¿Se acuerdan? Lo calculábamos La clase pasada Entonces le empezabas A jugar Le decías Oye es que está Muy barato Métele un poquito más No está muy caro ¿No? Entonces empiezas A jugar un poquito Con el porcentaje De utilidad Y ahí tienes que ver Dos cosas Una es La famosa ley De la oferta Y la demanda ¿Se acuerdan? Hay productos Elásticos Y inelásticos Los inelásticos Son aquellos Que aunque los subas Los vas a tener Que adquirir Si te suben La micro Vas a tener que pagar Porque afuera Tienes que tomar la micro Es un producto Un servicio inelástico Y en cambio Otros son elásticos Porque están en función De la oferta y demanda ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Si hay Mucha oferta Hay mucha gente Ofreciendo servicios A veces La demanda Hace que El precio Sea más barato Entonces Lo mismo Me lo pueden hacer El trabajo A 20 pesos Que a 500 Pues me voy Con el de 20 pesos Por otro lado Puedes tener Muy poquita demanda Puede tener Una Mucha oferta Más bien Puede tener Mucha oferta Y muy poquita Demanda Entonces Ahí vas jugándole Tú Entonces puedes Dar servicios Muy caros Es que Por ejemplo Que yo les digo Somos 20 geógrafos Para 3 millones De empresas Entonces ahí va Jugando la ley De la oferta Y la demanda En la función De que tú Vas a poner Tus precios Entonces Al momento De ir calculando Los precios Tienes que jugar Un poco ¿Qué tanto Estás metido O no Con la ley De la oferta Y la demanda Y en segundo lugar Tienes que ver En función A tus costos ¿Se acuerdan Que les decíamos Que Saber comprar Puede ser La diferencia De que tengas Tu mayor ingreso Mayores utilidades Si tú compras A un proveedor Adecuado En el cual Te da buen precio Y te da buena calidad Después vas a tener Tu mayor margen Para poder jugar Con tus precios Pero en cambio Si estás comprando Muy caro Obviamente Tu servicio Va a salir carísimo Entonces Tienes que estar Empezando a jugar Ahí Tienes que ir viendo Y las mujeres Son maravillosas En comprar Porque ¿Saben Cuál es el problema Que tenemos Los hombres A la hora de comprar? Que llegamos A la tienda Y ya nos queremos salir ¿Sí o no? Vamos a lo que vamos Junto A como nos lo den Por eso Cuando llegue Un hombre A su local Casi es venta segura Ya solamente De plano Que si tengan Una persona De ventas mala Pero nosotros Vamos Rápido Y queremos X Y cosa Y ahora Tenemos en la mente Y queremos eso Y entre más rápido Mejor ¿Sí o no? Y en cambio Las mujeres Se pueden echar Todo un día En un solo local Viendo todas las características De cada uno De los productos ¿Sí o no? Porque puede ser Un defecto O una virtud Un defecto Oye ya Apúrate ya Vámonos a comer ¿No? Pero puede ser Una virtud Si quieres Realmente alguien Que te analice Bien todo Calidad Costos Una maravilla Entonces El punto De equilibrio Te ayuda A ver lo siguiente Hay Los siguientes escenarios Escenario 1 Si el costo total De producción Supera los ingresos Que se obtienen Por la venta Entonces Hay pérdida ¿Qué quiere decir? Estoy acá Es decir Ni siquiera estoy Teniendo dinero Para hacerle gastos A mis gastos fijos ¿Qué pasa? Aquí estamos En una etapa De repente En la cual No hiciste Los cálculos previos Te metes Como el borras Y de repente Ya no te alcanza Ni para pagar la renta Así de plano estamos Sus ventas Están siendo Muy 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 bajas Estás en una zona Por eso la ponemos En rojo Una zona De peligro Y cuando tú No haces este cálculo Pues tú puedes sentir Que estás Del otro lado Del río No, ya triunfé Y resulta Que estás Teniendo pérdida Estás abajo De ese punto Ese es el primer escenario En ese no queremos Estar ¿Verdad? Segundo escenario Si los ingresos Por venta Superan A los costos Entonces hay utilidad O ganancia Ahí es donde queremos estar Queremos tener Una empresa exitosa Saludable Una empresa Con ganancias ¿Sí o no? Así como hace rato Calculamos la utilidad Que efectivamente Hay una utilidad Y que estemos Hacia arriba Entonces Mis costos Mis ventas Son menores A lo que yo estoy Obteniendo por venta Entonces a mi amiga De multinivel Yo le decía Oye, ¿te imaginas? Tú ya tienes Un montón de vendedores Ahí en potencia Y aquí trabajando Fuerte y todo Pero si además Ellos van viendo En qué momento Están arriba O están abajo Wow Es como el GPS De la economía Si los ingresos Por venta Igualan Los costos De producción Entonces Estás en punto De equilibrio No hay ganancia Pero tampoco Pérdidas Estás en cero Estás aquí Muchas veces En el primer año No se espanten Si llegaron A estar Al punto cero Al punto de equilibrio No se espanten Está dentro De lo normal ¿Por qué? Porque estamos hablando Que a veces Ese primer año Es un año Que cuesta Trabajo Calar Pero si ya Llegaste por lo menos Al punto cero Estás Ni debes Ni te deben No es lo ideal No es lo Lo esperado Pero a veces Ante un entorno No muy favorable Haber llegado Al punto de equilibrio Es mucho mejor Que estar acá Ahora El gran reto Es siempre estar aquí Pero se acuerdan De los ciclos Todos los negocios Tienen sus épocas Altas Y bajas Por ejemplo Me pongo a pensar Una papelería Las papelerías En diciembre En épocas Vacacionales Muertas Van a andar De aquí Para acá Pero en esas épocas Si tienen Que vender Van a andar De aquí Para acá Tienes que tener Tu un plan Tienes que hacer Un análisis Hacer tu proyección Cuáles son Tus horas Días Y meses Fuertes Y débiles Y muchas veces No lo hacemos Por ejemplo Por ejemplo Las grandes cadenas Comerciales Tienen una Herramienta Poderosísima Tienen sus bases De datos Y todo eso Se amarra Cuando tú pasas Tu tarjeta De débito Crédito ¿Sí o no? En el momento Que tú pasas Tu tarjeta De débito Nombre Edad Sexo Hora ¿Y qué compraste? Ellos ya saben Que a las 8 de la noche Tiene que haber Crema Mi abuelita Porque es a la hora En que la gente Llega a comprar La crema Mi abuelita ¿Y cómo lo supieron? Ya tienen Las bases armadas Y toda la información Que va pasando Con las tarjetas De débito Y crédito Se lo va diciendo Entonces saben ¿Cuál es la hora En que no hay clientes? ¿Cuál es la hora En que hay más clientes? ¿Y saben Qué productos Y qué servicios Se llevan? Y a veces Las pequeñas empresas No hacemos eso Parece una cosa Muy obvia Muy sencilla Pero tiene su chiste Días Hay días Que tú no te das abasto Por ejemplo Una papelería Lo que es el lunes Wow En la mañana Tienes cola En cambio Lo que es viernes Y sábado Los domingos Sube Porque la gente Todo lo deja Para el mero día ¿Sí o no? Y entonces Ya están con la miedo Del lunes Y entonces Todas las papelerías Hasta abren en domingo Y tienen que ¿Por qué? Porque ya están Conociendo Cuál es su lógica Día Horas Meses También Hay otros negocios Que tienen unos meses Maravillosos Por ejemplo Las empresas turísticas En vacaciones Las empresas turísticas Wow Para arriba Más estás en lugares Como Acapulco Cancún ¿No? Pero en épocas De no vacaciones Que tienes que generar Una vez que ya sabes Cuáles son tus momentos Altos y bajos Tienes que generar Plan A Y plan B Plan A Para situaciones En que estoy arriba Y plan B De contingencia Cuando a lo mejor Los ingresos Van a estar Raquíticos ¿Cómo se le ha hecho aquí? Ya ven que una de las cosas Que manejo Es turismo Lo que hemos hecho Para romper Estacionalidades Es lo siguiente Por ejemplo En Destino Playa Sábado y Domingo Bueno Viernes Sábado Que son los días más fuertes Viernes y Sábado Turismo de Playa Por ejemplo Característico La gente va a divertirse El resto de la semana Mete Turismo de convenciones Mete Turismo de negocios Turismo de reuniones ¿Qué sucede? Al tener plan A Y plan B Reduces Los problemas De Cuando tendrías poca gente Si tú nada más Te jugas a un solo plan Estás jugando nada más Dos días buenos Viernes y Sábado Pero si tienes plan A Y plan B Tienes dos alternativas Además Logras que tú El local No es subutilizado ¿Se dan cuenta? Casi todos los negocios Igual La producción del software También tiene sus épocas buenas Y sus épocas malas Los que se desarrollan En la cuestión de la robótica Los que estamos en los negocios Los que estamos metidos en negocios Lo que es el mes de diciembre ¡Wow! Muerto En cambio En cambio por ahí Por marzo Abril Mayo Junio Todo eso Para arriba Entonces tenemos que buscar Alternativas En cuestión servicios Plan A En época buena Hasta puedo ayudar más caro Yo no Puedo tener yo más utilidad En plan B Tengo que buscar un plan de descuentos Tengo un amigo Que por dar una conferencia De dos horas Te cobra 50 mil pesos En época buena En época mala Te la dejas hasta en 20 Pero el chiste es que Que sigue entrando dinero Ahora ¿Cómo calculo esto? ¡Tarán! Ahí está La siguiente fórmula Su GPS de sus negocios Fórmula para el punto de equilibrio El punto de equilibrio es igual Al costo indirecto Entre La unidad Menos El costo directo Entre Ventas Punto de equilibrio Ahora ¿Se acuerdan también de lo que decía un filósofo De la palanca? Dame una palanca y te moveré el mundo Obviamente para tener una Para Para que funcione la ley de la palanca Necesitas tener un punto de equilibrio Entonces dame un punto de equilibrio Y te moveré tu empresa ¿Cómo verás tu empresario? Los costos indirectos ya los calculamos Bueno, eso que está al lado de los numeritos Eso que dice D31, D29, D3 Ustedes no se angustien Eso es un recordatorio para mí Eso ya lo calculamos La clase pasada Eso venía en la diapositiva 31 Y en la diapositiva 29 Los costos indirectos 63.184.67 Los costos directos 159.976 pesos Y la venta Lo acabamos de calcular Este cálculo está hecho para un mes Está pensado para un mes Entonces yo tengo mis costos indirectos Mis costos directos Mis ventas Y entonces se acuerdan que lo que maneja el punto de equilibrio es costo-venta La relación que hay entre los costos y las ventas Por eso es que ponemos los costos indirectos, los costos directos y las ventas Para poder obtener el punto de equilibrio Ese punto de equilibrio en función de dinero Son 107.08 pesos con 58 centavos En un mes Entonces Ventas, 390 Se dan cuenta que sería Lo que obtengo yo de dinero Esto es lo que me está costando Yo bajo, bajo Tengo que estar, para lo menos estar en punto cero Llegar a los 107.008 107.008 pesos Ese sería como que Wow, ya Ni gano ni pierdo Si yo por ventas estoy obteniendo menos de 107.000 pesos Estoy teniendo pérdidas Y si estoy más arriba de los 107.000 pesos Estoy obteniendo ganancias Entonces ya más o menos yo veo mi estado de cuenta De mi banco Y checo Cuánto se tuvo en el mes Cuánto se tenía que ganar Y en función de eso estoy viendo yo Si estuve abajo Tengo que generar estrategias Tengo que ver en qué estoy fallando A lo mejor estoy comprando muy caro A lo mejor no estoy haciendo la estrategia de publicidad adecuada A lo mejor no estoy segmentando Y le estoy queriendo vender cosas a quienes no debo Y entonces ahí otra vez Para eso sirve el plan de negocios Porque tú sacas tu plan de negocios Ves tu punto de equilibrio Y empiezas a ver Donde hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Y entonces dices, wow Pero no es lo mismo, imagínense Cuando no sabes si estás bien o estás mal A cuando ya tienes este punto de referencia Por eso es bien importante el punto de equilibrio Porque a partir de ahí tú ya te das Dices, alarma Plan A, plan B o plan C O hay que fortalecer esta parte Y eso es una de las cosas Por eso esta parte matemática es tan importante En los planes de negocios Porque tú ahí vas viendo Tus coordenadas geográficas Es como tu brújula también Dices, voy bien o me regreso Hay veces que hay la situación penosa Y ahora no se espanten Pero hay veces que si de plano La cosa está muy difícil A veces conviene cerrar la empresa Actualmente Esa visión de ya las empresas para toda la vida Ya no existe Los grandes empresarios saben en qué momento vender Y en qué momento no Entonces de repente si tú escogiste algo Y no está dando No está dando resultados Y ya le buscaste plan A, plan B Y aún así sigues en dar resultados Probablemente No sea el negocio de tu vida Y a veces es mejor Cerrar la empresa Y no seguir teniendo pérdidas Y pérdidas Y pérdidas Ese es el escenario más dramático Que puede existir Sin embargo Si tú analizas Incluso La historia De los grandes emprendedores Empresarios Que han existido en la historia Últimamente A veces se han echado Una empresa para empezar Vas afinando Yo empecé Con material didáctico Luego Le seguimos A empresas turísticas Y acabamos en los planes de negocios O sea Fuimos calibrando Te digo esto para que no te espantes A veces es el proceso Un proceso de aprendizaje Pero si es importante Que vayas teniendo Entre más herramientas vas teniendo Tú ya vas tomando decisiones más inteligentes Alga la redundancia Porque se requieren De tres tipos de inteligencia La inteligencia racional Que te da esto La matemática La objetividad Los números son fríos A veces me dicen Ay es que mira Si le estoy echando ganas Y todo Y andas bajo Algo está fallando ahí Hay veces que el servicio Que tú quieres dar A lo mejor todavía No era el momento adecuado Tenías que haber aguantado A mí me pasó con el turismo cultural Cuando yo empecé con el turismo cultural Ya se hablaba mucho De turismo cultural en Europa Pero aquí en México Seguíamos con el turismo de bikini Mar y playa Entonces nos costó más trabajo Más trabajo Porque al principio Y decían Están lojos Como que vamos a ir A visitar iglesias Conventos Pirámides Todo eso Aquí la gente le gusta La playa El mar Y todo Entonces hubo una época Que nuestro negocio Como que veían así Como cosa rara ¿Y qué hora? ¿Y qué sucede ahora? Al revés Ahora nosotros decimos ¿Cómo quieres tú Entrar al turismo de nicho? Siguiendo con el turismo fordiano De hace 20, 30 años 10 años, 15 años No puedes atender El turismo de nichos Que es personalizado Como se atendía El turismo de masas Que era el turismo de mar y playa Entonces Lo que en una época Para nosotros Fue una época muy difícil Ahora ya se cambió la etapa Y ahora ya viene La etapa fuerte para nosotros Ahora los que están Fuera de onda Son los que se dedican Al turismo de masas Y el turismo En nichos Entonces hay veces Que no es porque Tu idea sea mala Sino a veces puede ser Que a lo mejor Te adelantaste un poquito A la época Porque a lo mejor De repente nos pasa mucho A los que estamos metidos En el mundo profesional Que de repente Vas a la escuela Y te enseñan cosas Que van de avanzada Y de repente Llegas al mundo Valga la expresión real Y A mí me pasó Cuando hice la maestría En esa época Estoy hablando Hace como 10 años Powerpoint Cañón Todo esto Era del primer mundo Pero tú ya salías De la maestría Ellos te enseñaban A sacar proyecciones Y usar el cañón Y todo Y salías De la maestría A dar clases Y te encontrabas Todavía con los pizarrones verdes ¿Se acuerdan De los pizarrones verdes? Y para colmo Ni siquiera servían Entonces tenías que adaptar Lo que habías aprendido En la maestría De que según Ahí de alto impacto A nivel De ciencia y todo Y encontrabas Una realidad Muy diferente A la que te habían enseñado Entonces a veces Esos encuadres Por eso de repente Dices que mi negocio No jala No jala Pero a veces No es mala la idea Sino que a veces A lo mejor Está un poquito adelante De Entonces les digo eso Para que no se me espanten Ahora Si estás acá arriba También ten cuidado No te confíes Porque puede ser Que estés a lo mejor Dentro de una etapa De la que el negocio Está arriba Entonces tú Dices No, ya triunfé Estoy en Estoy en la parte alta En la parte verde Del punto de equilibrio Sí, pero Viene diciembre Y ahí Hay que tener La humildad De aprender siempre No, ya triunfé No, ya triunfé No, ya triunfé